Bueno, vamos a cruzarnos, vamos a ir al otro lado. Así que saludos para todos y gracias por cada uno que está viendo nuestros videos. Y es aquí, miren, donde entra el llenante para la botana. Cuando ya está lleno, entonces sí cuesta. Vamos a ver por dónde pasaba antes, porque por allá pasaba. Ah, esto es bonito hacerlos así como collar. Aquí se le hacen... Ya van a olvidar, ya que hacen los collares. Bien bonito. Para hacerlo... Tal vez le meten el mero corazón. A mí me había arralado un caballito de mar. El calcón sí lo tengo allí, pero un caballito de mar no. ¿Qué pasó? Se vino para el mar el caballo? No, el caballo todo se me partió. Ah, no, pero es que por eso, porque como no hallaba el mar, se vino en busca. Ajá. Bueno. Vamos a seguir explorando un poquito más acá de garita. Ya lo besó William. ¿Qué tiene? No. Lo vamos a llevar de mi cuarto. Sí, llévelo. Escala. Hola, como se ve aquí, ¿bacón? Qué sensías. Uh, sí. ¿Aquí, por ejemplo, me quemaste las calles? Sí. Más antes... Allá pasaba. Pónganse la Gina, porque la quitaron. Usted también la dejó. Yo miraba húmeda en la arena y aquí ya no estaba húmeda. No, es que no vamos a seguir mucho más para allá. Solo más o menos curiosidad aquí. Si, allá ha pasado. No es mentira. Hagan así, entierran las pizunas. Abajo está bien. Abajo está más fresco. Ahí está, ve. Ya miren, yo hasta lejiste esto ahí, miren. Tengan ideas. Idiotas. Ahí tenemos ayunas ya. No, pues fíjense que... Es que esta bocana se había tapado y la destaparon. Este lado la destaparon. ¿Ah? Lo hicieron para que ya no... ¿Ah? Mirutas. 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 Mira, mira el álbum, tira los arras a caliente. ¿Quién lo echó? Yo, ¿cómo andas bien? Ya, me lo hago. Quítame la Gina, quítala. A ver, miren que no está caliente. Pero vamos a poner. Ah, ve. Vámonos. Se la pican de fresa. Vámonos. Se la pican de fresa. No, yo de guineo. Mira. Ahí ya, dos billetes. Me han dado, vamos. Me ando. Me ando. Me ando. Yo ando a hacer un billete de... Usted está hablando loquera. Pero a mi no está así. Vamos a comprar. Ah, claro. Dame la ramada. Pues sí, sí. No más. Voy a decirle a alguien. Le voy a llamar que vengo corriendo. Aquí no se golpean. Aquí no se golpean. Aquí sí, mira. Sí, sí me han traído la moto. Ve, ve, ve. Pero no se golpean, dicen. No se golpean, dicen. No se golpean. No se golpean, pero se arrapan. Sí. Pues si fuera donde está, te imaginas. Allá va a pegar en una piedra. Allá la piedra aquí está. Ey, vos. ¿Y este de dónde viene? De aquí, de este lado. No, yo allá. No, yo no vi qué pasara allá. ¿Ah? Es que yo le vi unas alas a la moto. No, no está viendo. No, no está viendo. ¿Ah? No, no, no. El Chapolin. El Chapolin Home, la rica, te lo mereces. No, 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 no. Es muy bueno. Ay, bien. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Eh? No, 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 no. La solución, y luego está la sombrilla. Bueno, aquí vamos de regreso. Ahí está más aguado. Es que feo se siente aquí. Bien aguado se siente. ¡Vamos! ¡Madre mía! No, pero fue sin creer que... Es que andaban bien lejos. Todavía habían dejado. Es que solo así ya andaban las palitas. Pero es que las papas no estaban. Las sombrillas estaban sembradas. ¿Sembradas? Sí, en la arena. Es que no se dan ni en la bolsa 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 ni en la bolsa. No, déjate, mira, la Erika está volviendo. Vale que el uñero le puso... Bueno, lastimosamente no podemos irnos por el otro lado porque ahí hay... Música. Música maestro. Así es que por eso es de que nos regresamos para acá. Y sucesivamente pasó un accidente por ahí. Es que las personas no se han parado. No, es que ella no. Ella vivió mal. Sí, sí. Ingrata. No, pero bueno, la verdad es que nosotros íbamos pasando, dijo que él. No, yo pasando iba. Ajá, pasando iba. No, yo pasando iba muy bien. Pues sí. Vaya, esperamos de que... Esperamos de que llene. ¿Tú vas a decir que le iba a pagar las papitas? A reponer. Sí, lo dejamos. Y déjame las papitas porque las papitas ahí se las toma. Es el que no jora. No, no, tampoco. Pa, niña también. Así es. Vaya, ojalá que llene luego para hacer unos videos bien bonitos y cuando ya esté lleno todo esto aquí, ve. Y que la cloud ya ande flotando. Que ande por encima así, ve. Por todos lados. Yo le había solución. Ya le había solución. Yo le había solución para los ojos. Que vale que Iván no las tenía. Es que me dijo, mire, pero yo desde antes pa. Ajá. Yo la hice así y mejor que Iván se le había fijado. Yo estaba, es que sí es fijadora porque yo hasta le ponía la sombrita. Y yo le dije, voy a subir a la lija así, ve. Jajaja. 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 Entonces nos despedimos y nos vamos a ver en nuestro próximo video. Jajaja. 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 Jajaja.